Todo preparado y se vinieron señores Puede ser bien el chipilo La guayabita del chipilo De Pancho Mascarona un potrillo nació Se le detectó un problema en su mano Y Raúl se los quiso comprar Su precio era realmente barato Por bebé lo quisieron nombrar Y aquí su historia se las relato Para Zacatecas movieron al potro A la cuadra el bordo pa' que lo trinearan Y como en esto suele pasar Unas carreras precipitaban En su manita tenía algo mal Descanso de dos años le daban Ya recuperado regresó el bebé Un éxito fue cuando probó pista Contra el doce le tocó jugar De atrás viene y en la raya pica Muy poco lo dejan pesejar Ahí mismo revancha le pedía En Villa de Ramos se amarraron Les pidieron puerta El Kansas cuadra la paz Para formar una tercia Los relojes traían mar De los dos ni uno se acerca Saludos para los señores Gaitán Hasta el rancho La Cascarona Puro bebé Jaica Se enfrentó a Pablito en una ocasión Fue y lo visitó a su mera casa Y muy fácil le toca ganar No conformes pidieron revancha Víctor Cruz de ahí noche Y va a checar Que al caballo no faltará nada Carles Dorado la fecha llegó Hacen aparición aquellos moritos Y la dosis le volvió a aplicar Quedando más lejos el Pablito Después también le iría ganar El bebé aquel famoso grillo Una le tocó perder Le banchaba a ver Puede salir diferente Al cien están los Gaitán Y don Raúl anda al frente Con el toro hacen buen par Que el bebé los hace fuerte En Luisiana los primos Ramírez En Ucleim se hacen del Morofoski Y en la cuadra Valdeza y en Taylor Fue donde le pusieron su nombre En abiertas y así en experiencia Lo han probado en varias ocasiones El señor Don Rosendo y sus hijos A una sexteta lo prepararon Cuadra Polo Gallo y Carpinteros Esa tarde su suerte probaron Fue testigo el carril de los pinos Los Ramírez bueno habían comprado Ganó una cuarteta en trescientas Ganó una cuarteta en trescientas Retumbaba el poder de sus cascos Lo mandó a retar el ancho colata Traía muchos abiertos ganados Dicen que el Morofoski y Valleto Hundieron relojes en Amaro Una abierta perdió en los pinos Los errores no están contemplados Ahí mismo en dos setenta y cinco Retaron al que había ganado Fue revancha con Cuadra Jalisco Sin error ¡Vamos! 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 Al centauro Cayó al suelo al quebrar las puertas En un abierto en el ojo de agua Se le dio el valor a Luis Ayas Y muy pronto al moro acomodaba Les ganaba con luz en trescientas El caballo que alcanzaba y ganas Iban tres cuadras muy conocidas En un abierto allá en el tres R Cuatro puertas listas pa' tronarse El morojos que se vino al frente Apúntenle otra raya al tigre Que victoria ya sumaba siete Lo bajaron a cien veinticinco Se encerró con maestros de puertas Pero Cuadra Valdés lo llevaba Pa' que diera todo en esa tierra Lesionado de una de sus manos Alcanzó a ganarla con cabeza Tuvieron que operar en su lesión Todo bien su médico lo indica Se le vengan a salvar El morojos que retoran